El Pelón Cuadra Gómez El Pelón Cuadra El último peso en el Pelón señores Ahí vienen agarrados señores Último peso viene marcando ya Claro señores Viene marcando claro Último peso señores Vamos viendo a ver qué pasa ya por las curvas Vienen peleando con todos señores El Pelón se empareja señores Van sublando fuertemente esta carrera señores El Pelón Cuadra Gómez Vienen dándose con todos señores Vienen volando señores Vienen volando Van dándose con todos señores El Pelón señores No pierdan de vista señores Lo conocí de potrillo Galopando en la pradera Lo conocí de potrillo Galopando en la pradera Y yo le puse el cordillo Y yo le puse el cordillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Nació bajo de una higuera Su madre fue llego a final Le llamaba la Catrina Y al potrillo el cantador Era un potro con más frío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de monstruo Era de monstruo